¡Cautivos del milagro seamos, Benitez! ¡Que no os extrañe encontrar a esta mercadera aquí! Este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde pueda obtener gratos beneficios. ¡Llamadme Candelaria! Pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas. No os pediré moneda alguna. Con esas lágrimas prohibidas que portáis, me sobraría. ¡Adelante! ¡Posad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género! Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Entre mis dedos, yo rechazo las riquezas de mi prometido. Con este lazo rasgado, yo rechazo esta unión con mi prometido. Con este velo, cubro mi rostro en luto por el amor muerto a mi prometido. Penitente en el silencio que invocáis mis tres voces. Tres hermanas se abrazaron en una, realizándose un milagro doloroso llamado altas gracias. Este óvulo esconde algo nuestro, que aún se mantiene inmaculado. Llevadlo con vos, y así alejadlo puro de nosotras, pues para estos cuerpos deformes, ya. Bye bye! Awesome, you made it to the end of the video. If you'd like to see more gaming and manga videos, please make sure to subscribe and have a great day.